Con el fin de conectar al sureste mexicano y hacia agilizar la movilidad de las y los usuarios, la aerolínea AERUS anunció la apertura de las rutas Tuxtla-Villahermosa y Tuxtla-Ciudad del Carmen, mismas que iniciarán operaciones en la primera semana de octubre. En conferencia de prensa, Javier Herrera García, director general de la aerolínea AERUS, precisó que la venta de boletos para ambos destinos comenzó operaciones a partir del lunes 28 de agosto. En este sentido, agregó que para la ruta Tuxtla-Villahermosa y viceversa, se prevé que el primer vuelo inicie operaciones el sábado de octubre, mientras que el de la ruta Tuxtla-Ciudad del Carmen está empezando operaciones el lunes 16 de octubre. Por su parte, Antonio Noguera Zurita, director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto, tenemos tres tarifas, tenemos tres tarifas, familias tarifas diferentes, dependiendo de la necesidad del pasajero, y el Tuxtla-Ciudad del Carmen empezamos el 16 de octubre, 16 de octubre, y esa tiene un costo de 3.580 pesos más o menos, en sencillo y entramos en sí. Por su parte, Antonio Noguera Zurita, director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, destacó que estas nuevas rutas aéreas demuestran una vez más la confianza del turismo en Chiapas, y que posicionan a este aeropuerto de entre los 15 más importantes del país, y el tercero en el sur sureste. En este sentido, también destacó que el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo es de los aeropuertos con mayor crecimiento del país, ya que solo en 2022 alcanzó casi 1.600.000 pasajeros, y para este 2023 estima recibir más de 2 millones de pasajeros. Para Diario Media Group, Ainer González.